La situación de la calle de aquí es intransitable, esos niños cuando está lloviendo aquí no se pueden mandar a la escuela, porque no, eso es un pozo de agua y ese es el odazay que hay aquí. No es la primera vez que realizan la denuncia o hacen la petición. Hace muchísimo tiempo que la van a hacer, que la van a hacer y nunca han hecho nada. En estos sectores del municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez, dicen estar cansados de que su voz sea ignorada por las autoridades. La calle se olvidó de nosotros, mira cómo está la calle, eso es pidiendo para ponerla así, que no fue ahí tampoco. El deterioro de las calles es una de sus preocupaciones. Mira la calle como están, eso son lagunas, es lo que hay por ahí, eso no sirve para allá en las calles. Pero el suministro de agua potable es la que encabeza la lista. Es partido con tubo adentro, eso es para metérselo, bueno, no hay que haber callado. Si es para metérselo de nema, los tubos, ¿por qué los meten adentro? Si no es para tirar el agua para afuera. ¿Entonces para qué los meten? No, el agua aquí no hay agua, aquí se están comprando los camiones de agua. Expresaron que esperan que estas situaciones puedan ser resueltas para así mejorar su calidad de vida. Entre los sectores que presentan estas necesidades están los sectores Buenos Aires I y Buenos Aires II y el sector Las Flores del kilómetro 3. Para Telenoticias, Paola Mateo.